Amigos, hola, buenas noches, bienvenidos a Entre Jerez, hoy es martes, segundo día de esta semana laboral, cuando se acerca por ahí un día festivo, el jueves, que es día de jueves corpus, como que los ambientes o los ánimos, no sé si soy yo el que me siento así, pero también siento el ánimo de la gente como un poco distinto. Y el que trabaja, no trabaja el sábado, ni el domingo hace un puente larguísimo y regresa, del jueves, del miércoles regresa el lunes a trabajar. Desde el viernes. Es regalito. Qué regalito, pero este es el país, yo siento, donde hay más días feriados, y el dominicano, como dicen, no hay cosa que le guste más que tomarse su traguito en un día festivo. Y si es que hay huelga, paro de labores, el lunes y el martes, otro puente también. Cada día, dele gracias a Dios, porque está vivo y tiene salud, que es lo más importante. Jerez Grupo Creativo produce este espacio de Entre Jerez, bienvenidos. La provincia de España fue constituida originalmente por las comunas de San Francisco de Macorís, San Antonio del Yuna, Matanzas, Nahua, Juan Núñez, Salcedo y Moca, como común cabecer el 28 de mayo de 1885, por resolución del Congreso Nacional del Gobierno presidido por don Alejandro Bos y Gil. La provincia de España fue constituida originalmente por estas comunas y esto ocurrió en el 28 de mayo de 1885. Este territorio era parte de la provincia de La Vega y se designó con el nombre de Espaillat para honrar la memoria de uno de los grandes civilistas dominicanos, el presidente de la República, don Ulises Francisco Espaillat, en 1823-1878. Moca, la común cabecera de la provincia de Espaillat, era una provincia del casicazgo de Maguá. Esto es así según el historiador José Gabriel García, como parte de sus memorias para la historia de Quisqueya. Se cree que para el año 1700 fue cuando se produjo el primer asentamiento en lo que hoy se denomina la ciudad de Moca. Este asentamiento fue en la sección de La Ermita, el cual no se conoce mucho. También tiene la distinción esta ciudad de haber sido hasta la fecha la capital política del país cuatro veces. Moca es también el nombre de un árbol llamado yaba. Este árbol se usa para dar sombra a los cafeteros, pero los agricultores de la provincia lo han sustituido por la guama, que proporciona mejor sombra. Quizás será por esta circunstancia que se afirma que la palabra Moca significa sombra del árbol. Una fecha muy importante en el día de hoy, el 28 de mayo de 1865, por resolución del Congreso Nacional, se designó el nombre a la provincia Espaillat. Y qué bonito poder escuchar estos datos históricos de nuestra querida Moca del alma, de nuestra provincia Espaillat, porque aquí vivimos. Y dicen por ahí que estas tierras tienen como ese gustico, ese saborcito distinto, que el que llega a Moca no se quiere ir. O el que se va, regresa otra vez y siempre le une algo especial a su pueblo. Nunca se olvidan estas raíces, que son importantes para nosotros. Yo me siento mal, muy mal, cuando escucho gente que dice, en Moca no hay nada. Señores, pero usted nada más tiene que salir a caminar. El que dice que en Moca no hay nada. No, Moca nada más tiene el mofongo. ¿Y dónde usted vive, hermano o hermana, que dice esto? Moca es hermosa por donde quiera que usted la mira. Tiene gente muy valiosa y muy trabajadora. Y además el aporte que hace a la economía nacional y los monumentos y la historia que tiene. Entonces no me diga usted, y eso me enfofora, como dicen por ahí, que dice que Moca no tiene nada. Pero no solamente nosotros salir a caminar en sus calles, sino poder ver tanto talento que hay en nuestro pueblo, dígase de artistas plásticos, de cantantes, de buena televisión que se hace aquí, buena comunicación. Moca cuenta con gente, gente muy positiva, pero también personas hospitalarias, que tienen un trato muy especial para todo aquel que nos visita. Y la valentía de los mocanos. La valentía de los mocanos, siempre que hay un acontecimiento importante en la historia, siempre que ha habido un acontecimiento importante en la historia de República Dominicana, ha habido un mocano cerca. Y incluso hoy en día, los mocanos están marcando la historia de nuestro pueblo, ya sea en la política, en el empresariado, en otras profesiones también. Por ejemplo, en la mañana de hoy se estuvo desarrollando un tributo al patriota Vicente de la Maza, participante directo de dos tiranicidios, o sea que participó en el tiranicidio a Lilís y también participó en el tiranicidio contra Trujillo, en donde se involucraron en ambos mocanos de alta valía, que en parte sacrificaron su familia, sacrificaron sus negocios para darle la libertad a nuestro pueblo. Esto fue en la mañana de hoy, en el Santuario Sagrado Corazón de Jesús, estuvo llevando este tributo conjuntamente con los descendientes, y los familiares de esta familia de valientes, que pues participaron específicamente, los hermanos de la Maza y Tunti Cáceres, participaron en el ajusticiamiento a Trujillo, que a propósito mañana se celebra el 30 de mayo en República Dominicana, y Vicente de la Maza participó en estos dos tiranicidios y es considerado un héroe nacional por esta causa. La oficina senatorial de la provincia de Espaillat y la Fundación Hermanos de la Maza realizó estas actividades, conjuntamente con los centros educativos de este municipio de Moca, para proclamar cada institución que estuvo ahí, proclamó a Vicente de la Maza como un héroe, y lo van a tomar como ejemplo los jóvenes de hoy en día en cada una de estas instituciones educativas. Como vieron ustedes, nuestras primeras imágenes, llevó a cabo una misa, y luego pues se trasladaron al Teatro Don Bosco, donde continuó este tributo al patriota Vicente de la Maza. Continuamos con Maza entre Jerez, quédese con nosotros completo el guión de hoy para que usted esté informado y sobre todo esté en un ambiente positivo y familiar. Consejos para el verano Prepare los alimentos con mucha higiene Durante el verano aparecen con mayor frecuencia esas infecciones e intoxicaciones que tienen como principal síntoma la diarrea. Por lo general, su origen se encuentra en alimentos que no han sufrido una correcta preparación o conservación. Las frutas y verduras que se consumen crudas, como manzanas, mango, lechuga o tomate, deben lavarse adecuadamente antes de su consumo con abundante agua corriente. Entre Jerez